hey muy buena gente de youtube como están espero que muy bien y bueno me alegro como están disculpenme por tardar una semana en subir vídeos quería subir tres por semana pero qué pasó me cortaron la fucking luz eso desgraciado me cortaron la luz y con eso esa semana me quedé sin batería en mi iphone y mi teléfono no mentira no tengo iphone ni me alcanza para el 1 pero no importa hoy vengo a traerles jerusalén 6 ya casi completito bueno algunas casas y rápido para esto así que ahí volvemos y bueno mi gente acá estamos en la entrada de jerusalén van a decir que no es casi una mierda y bueno en una parte tienen razón pero en otra no porque ya estuve completando algunas cosas como haciendo las casas para que cuando ustedes se lo descarguen a jerusalén si tienen ganas puedan verla completa y ya finalizando la construcción o sea la construcción terminada y algunas casas bastantes casas voy a hacer los caminos que tienen que ir por esta zona y ya estoy haciendo como tenía como diríamos serían como podría decirles las montañas artificialmente que yo lo hago yo mismo y bueno siendo para este lado bastante escasas está todavía no termine pero bueno no importa siendo el camino de acá ya estoy haciendo ya estoy haciendo las que correría este camino que cubriría el centro de jerusalén y bueno acá vendría con mi caballo poderoso viniendo para conquistar toda esta zona tengo que llenarlo de pijangers pero bueno con el tiempo se harán las cosas no que después lo completo acá ya está totalmente completito acá en adentro costó terminar esta cosa sería la reunión donde se juntarían todos los pijangers no llegué a ver el interior de jerusalén o sea el original pero bueno ya ustedes ya van a ver muy pronto cómo va a terminar cómo va a finalizar la construcción de jerusalén eso sí tengan mi paciencia porque hacer esto es bastante difícil y terminarlo bueno ya casi tenemos todo listo esto está perfecto y bueno voy a hacer algunas casas en este sector esta vez no voy a ser tantas casas porque la verdad pensé que iba a ser más sencillo y más fácil y digo que iba a terminar más rápido pero no porque hacer una cantidad enorme de casas que cubren todo este sector la verdad que no me da mucho la gana para ser sincero pero bueno igual voy a llenar estos lugares con diferentes cosas importantes para que ustedes si algún día quieren o jugar en grupo bueno lo disfruten así que nada más que decir ya casi estoy haciendo jerusalén casi lo voy a terminar bueno lo voy voy a ver si lo llevo a terminar y bueno para mañana voy a subir el vídeo de las cuatro semillas que ahí los quiero ver porque esas semillas que encontré en mi libro de semillas se van a caer de espaldas aparte de ser cortos me van a decir oh gamer cómo conseguiste estas semillas a secreto así que este fue el gamer bye